Al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó en espinos, y los espinos crecieron y daban a hogar, de moda que la semilla no los haga. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció, dando una buena cosecha. Algunas espinas dieron treinta gran por semilla, otras sesenta granos, y otras cien. Y Jesús añadió, los que tienen oídos, oigan. Palabra del Señor. Bienvenido.